muy bien ahora vamos a hacer el cambio del voltaje en los parámetros del controlador Dipsy 4520 en la configuración de 380 a 220 ya tenemos vídeos donde les enseñamos a hacer la configuración de 220 a 380 o 440 pero de repente nos falta el tema de 380 lo inverso normalmente nosotros esperamos de que de repente ustedes ya hagan a la inversa pues no pero como hay una dificultad y para realizar vamos a dejar este vídeo como evidencia para que ustedes puedan ayudarse para tener un recurso mucho más amplio para empezar vamos a ingresar con stop auto vamos a ver en cuánto está el voltaje ahora el mismo tablero nos enseña aquí para poder maniobrar arriba abajo menos más y confirmar entonces ya ingresamos al menú de configuración los parámetros 100 200 300 nos interesa para la configuración de voltaje los parámetros 600 entonces aquí empieza todo lo que es configuración del grupo electrógeno vamos al más que hemos avanzado de 100 en 100 se se dieron cuenta de 100 en 100 y para ya ingresar de 1 en 1 vamos a ir con el botón más o con el botón menos correcto aquí tenemos las opciones de voltaje opciones de polaridad advertencia de voltaje bajo advertencia de no cuál es el voltaje mínimo que va a tener ahí nos interesa ver la configuración nominal está en 219 voltios porque este panel este panel está configurado para leer las líneas al neutro que quiere decir que siempre va a tomar la mitad correcto en este caso está configurado en 380 voltios así que la mitad nos va a salir 220 por eso que él está tomando voltaje nominal 220 pero si lo arrancamos vamos a ver que está generando 380 voltios el voltaje máximo dice acá advertencia de voltaje máximo 310 voltios bien menos entonces si nosotros vamos a generar 220 voltios esto va a estar por lo menos en 120 voltios entonces 110 es un voltaje muy muy poco para que nos pueda advertir de repente se nos va a estar apagando la máquina en este caso lo vamos a bajar hasta los 90 voltios vamos a bajar hasta los 80 y el otro lo bajamos a los 90 y dos niveles de protección guardamos vamos a bajar 80 y el otro dejamos en 90 guardamos y al siguiente no hay uno que es advertencia esto me advierte y el otro ya simplemente me va a pagar esto me advierte que el voltaje está bajando me sale el triángulo de advertencia pero no apaga la máquina cuando ya baja 80 ya lo va a pagar por eso es que varios niveles siguiente voltaje nominal aquí el voltaje nominal como lo repito va a ser 110 entonces hay que bajarlo aproximadamente a 110 o 115 voltios así es la mitad de 220 vamos recuerden que la conexión estrella es una conexión de 440 lo que se hace es bajar el voltaje con el regulador no pero la conexión es para 440 voltios bajamos hasta 115 va a generar 120 lo dejamos un poquito menos guardamos vamos a los voltajes máximos mira tenemos 290 deberíamos dejarlo aquí en 140 no en 140 en este a la mitad un poco un poco menos se va a generar 120 en neutro cuando se supere por decir puede ser una una anomalía en el sistema superado a 130 140 ya la máquina me manda advertencia o en todo caso me apaga no me deja bajar más probablemente sea porque hay otro control en los parámetros que están arriba vamos a ver aquí está aquí está el otro parámetro que me está bloqueando vamos a bajarlo aquí también no todos vienen con esta con esta opción ojo solamente algunos modelos el 4520 vienen con esta opción adicional si no te deja bajar o subir en el centro el voltaje nominal es porque tenemos el 641 activado vamos a bajarlo esto a 120 y el otro dejamos en 115 120 ya 120 guardamos ahora vamos al 614 más o menos ahí está este es el nominal 115 este si está bien el voltaje alto 236 vamos a bajar ahora si va a bajar y vamos a dejar en 140 ya o 150 en todo caso hay que darle un rango más le damos un rango más porque normalmente estos equipos se van la mayor venta que tenemos aquí es para zona minera entonces en zona minera la gente no tiene mucho conocimiento eléctrico y pues los procedimientos de arranque son pues variados arrancan uno arrancan otro más potencia menos potencia siempre el motor está sobreexigido entonces el voltaje siempre está fluctuando entonces le dejamos un rango mayor para que no esté saliendo alarma y el cliente a veces acusa y dice esta máquina no sirve y eso no es así no lo sabemos utilizar pero si se trata por ejemplo de utilizarse en un hospital en un centro en la ciudad de repente en una residencia donde hay personal entrenado y capacitado pues los rangos van a ser mínimo y sobre todo por ejemplo en una subestación donde haya ups haya variadores entonces ahí si el rango va a ser mucho menor porque sea los sistemas de arranque son no más este más modernos más confiables no va a haber personal técnico entrenado para poder operar esa máquina entonces ahí sí se puede dejar más menos 10 entonces hay un rango pues no en este caso para para nosotros que vamos a probar ahorita una máquina con más razón todavía porque probablemente al arrancar me va a tirar un correntón porque el arranque de ese motor es directo no imagínate entonces ahí cuando baja la velocidad también baja el voltaje me va a estar saliendo alarma cada rato 150 aquí lo vamos a dar 160 al siguiente parámetro lo vamos a dejar en 170 entonces esto es relativo ya si yo quiero este precisión en la medición pues yo voy a delimitar hasta cuánto es el rango para que me esté saliendo alarma yo lo dejo en este caso rango alto para que no me esté saliendo alarma y pueda trabajar con mi motor en arranque directo y también me permite a veces sobrecargarlo un poquito más 170 entonces todo lo inverso que estaba en 220 no 60 en 380 lo bajamos a la configuración de 220 y viene ya los parámetros de frecuencia que no nos interesan y al final el otro control de voltaje máximo que está en el 641 120 está configurado vamos a guardar con el botón automático 5 segundos regresa al menú inicial y vamos a arrancar ahora que sigue hay que realizar el mover aquí el perillero de la br para poder bajarlo vamos a arrancar para ver en cuánto está y a ver si nos van a dar atención obviamente nosotros o ustedes ya tendrían que haber hecho el cambio aquí dentro del generador está todos los planos para hacer los cambios así que vamos a hacer un arranque y vemos en cuánto está ya colócate para poner ahí tu perillero vamos a darle inicio y vamos a ver cuánto está a ¡Suscríbete! 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 Entonces ya vemos que en la configuración de 220 voltios línea a línea a línea neutro me está saliendo 130 voltios. ¿No? 130 voltios. Entonces como voltaje nominal le podríamos poner 130 voltios en el parámetro 641. Vamos a poner acá. 641, estamos en 120, vamos a dejarlo en 130 porque 130 me está generando en mi equipo. Ahí está, ahora sí. Para guardar, 5 segundos. Ahí está. Ya estaría configurado de 380 a 220 voltios el controlador. ¿Ya? Si ustedes necesitan de repente un parámetro más fino, ya saben, le pueden dejar más o menos 10. Ya depende pues de la utilidad que le vayan a dar a este equipo. Bien, gracias por vernos. Les invito a suscribirse y déjenos sus comentarios si tienen alguna otra duda o alguna sugerencia sobre un tema que ustedes quieren que se pueda tratar, que pueda ser de su interés. Denle like a este video y suscríbanse al canal. Compartir sobre todo. Eso es lo más importante porque hay que llegar a más personas. Hay mucha gente que necesita de este conocimiento. Hay que ayudarlos a que ellos también puedan acceder. Así como nosotros hemos tenido esta oportunidad de llegar a conocer estos temas. Gracias. Gracias.